entonces vamos a empezar a solucionar este a ver si no es lo mismo entonces vamos a sacar el máximo común divisor entre 277 y 133 y 123 entonces de nuevo, primero dividir 277 entre 123, ¿cuánto da? da 2, da 246 a 277 y sobra 31 y entonces aquí pasa el nuevo el más pequeñito, el nuevo dividendo el nuevo divisor es el residuo y 123 dividido por 31 ¿cuánto da? da 4, 1, 4, 4, 3, 2, 5 no alcanza a dar 4, entonces da 3 por 31 da 93 a 123 hay 30 luego entonces queda 31 y 30 31 dividido por 30 pues da 1 y el residuo es 1 y entonces después baja el 30 con el nuevo residuo que es 1 entonces eso da 30 dividido, 1 da 30 residuo 0 y en la siguiente entonces baja el 1 y el 0 y se acaba el algoritmo y diciendo que 1 es el máximo común divisor entre esos 2 entonces de aquí podemos deducir el 1 es igual al máximo común divisor entre 123 y 277 o sea que no hay más divisores común entre ellos ya lo acabamos de deducir entonces la respuesta correcta como les digo aquí es la única que tenía 1 pero miremos de dónde sale de nuevo de dónde sale los coeficientes de B sur entonces voy a la fila de la tabla donde está 1 que es el máximo común divisor como residuo entonces es aquí entonces de esta fila yo descubro que 1 es igual a 31 menos 30 por 1 ¿cierto? yo necesito expresar 1 como combinación ideal de 123 y 277 entonces ahora voy a coger este 30 ese 30 según la tabla bueno aquí ese 30 según la tabla es igual a 123 menos 31 por 3 y ese 31 según la tabla es igual a 277 menos 123 por 2 entonces ya puedo empezar a averiguarme cuánto es el 1 un segundo ya puedo 1 ¿a qué sería igual el 1? vamos a mover esto de aquí porque tenemos ahora ¿a qué sería igual el 1? es igual a 31 menos 30 por 1 pero 30 es 123 menos 31 por 3 entonces en lugar de 30 pongo 123 menos 31 por 3 y eso queda por 1 para multiplicar por 1 dejarlo así y ahora me queda menos 123 23 y me queda 31 y menos menos 31 por 3 me queda más 31 por 3 o sea me quedaría más 31 por 4 ya eso es 1 ahora este 31 lo tengo que reemplazar 31 que es igual a 277 por 2 entonces me va a quedar menos 123 más 31 más 31 no 31 es 277 menos 123 por 2 eso es 31 eso es este 31 y ahora me falta multiplicarlo por 4 entonces por 4 y aquí queda igual eso entonces entonces quedaría igual a el menos 123 que hay el más 277 por 4 queda más 277 por 4 y el menos 123 por 2 por 4 queda menos 123 por 4 por 8 cierto y entonces esto queda igual a 277 por 4 y el menos 123 que estaba por 8 con un menos 123 quedaría por 9 entonces los coeficientes serían 4 y menos 9 4 el de 277 y menos 9 el de 123 que son los que hay aquí y esa es la respuesta correcta si me siguen cierto listo en este tenemos más una respuesta correcta pero aún hay algunos que no les funcionan entonces ese es el procedimiento que hay que hacer para hallar para hallar el máximo con un divisor y los coeficientes de BSU no sé si tienen todavía alguna inquietud al respecto o pasamos al tema siguiente una pregunta pregunta ¿se puede hacer otro ejercicio para que hagamos nosotros otro ejercicio de estos listo hagamos otro ejercicio de estos entonces para intentar hacer nuestros mismos sí 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 listo 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 vamos a hacer este a ver se los dejo hacer a ustedes solitos este no la pasamos más largo este el máximo con un divisor entre 1331 y 1001 o sea este caso sí